Menudo caminito el de hoy también, ¿eh? La entrada de este parking pues tampoco era... Que de buenas primeras tampoco daba mucha confianza para meter un cacharro de esto. La última imagen que habéis visto mía y de Beri ha sido sacando las trampas en la cuesta, ¿vale? Pero mirad, que sitio... Es que el sitio es brutal, ¿eh? Por eso está considerado de los pueblos más bonitos de Playa, es precioso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy buenos días chicos y lluviosos por aquí. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Sí, nos hemos levantado con un temporal aquí de lluvia y viento. Entonces estamos como un poco encerrados en la autocaravana. Bueno, a ver, nos hemos duchado tranquilamente, hemos desayunado y nos vamos. Sí, vamos a cambiar de sitio, de lugar, porque aquí ya no hay mucha cosa más que hacer. Y nos vamos a... Rocamadur. Ahí nos vamos. Tenemos una hora de camino, así que, bueno, a ver cómo va y si el día amaina un poco, la lluvia está y nos deja dar una vueltecica. A ver cómo va. Sí, hoy ya pintaba este tiempo, o sea que estábamos mentalizados. Así que, bueno, que si... Vamos viendo cómo va el día. Exacto. Sobre la marcha. Está impresionada, eh. Joder. Prohibido más de 10 toneladas, entonces, vamos. Joder, está guapísimo, eh. Acabamos de llegar al París. de Rocamadur, y como hemos vaciado donde veníamos, me voy a echar la pastilla. ¡Ah! ¡Qué bien huele! ¡Qué bien huele cuando abro el paquete! Menudo caminito el de hoy también, eh. Tampoco se ha quedado corto. En el anterior vídeo ya visteis que estuvimos yendo por carretera un poco difíciles. Hoy, nada más salir del área, ya nos hemos encontrado con un puente que ya tenía lo suyo. Acabamos de llegar a Rocamadur, ¿no? Sí, pero no sé si hoy lo vamos a poder visitar. Y, ¿qué ha pasado? Que teníamos un área de autocaravana, eh, asignada ahí en el Parfum, ahí para ir. Y, ¿qué pasa? Que la abren de aquí cuatro días. Entonces hemos tenido que buscar un parking. Y la entrada de este parking, pues tampoco era... Que de buenas primeras tampoco daban mucha confianza para meter un cacharro de estos. Pero luego hemos llegado al parking y la verdad que habían aquí un paro de hoteles de autocaravana. Eh, estamos con mucha tensión en el cuerpo y entonces, para desestresarnos, vamos a hacer un vermú. Estamos aquí preparando el vermú, una patata y unos calamares, un mejillón y... Verberecho. Verberecho. Y los vecinos que están aquí, que ahora vienen para acá. Y ahí tenemos al cabezón que también quiere vermú. ¿Es que sí? Hombre. La lluvia ha parado un poco. Entonces, os voy a enseñar un poco el sitio donde estamos aparcados y... Concretamente lo que vamos a ver, que la verdad es que... Es una zona donde está llena de acantilado, pero que el paisaje es brutal, eh. A ver si luego podemos sacar un poco el tron, yo enseño bien la zona. Pero bueno, las autocaravana las tenemos aquí aparcadas y es un parking donde vale... Cinco euros pasará la noche, no hay ningún servicio ni nada, pero sí que es verdad que estamos, pues, a escasos 100 metros de donde queremos ir a visitar el sitio. Se respira mucha calma aquí. Y nada, estamos preparando aquí la comida y yo os voy a enseñar un poco el sitio donde estamos. Y vaya vez que... No tiene desperdicio, eh. Es que la entrada al parking este no daba mucha confianza porque veis, ahora pasa el coche y más o menos era este sitio. Luego os enseñaré la entrada. Y que cuando vas a coger la entrada, pues parece que no tengas por qué entrar con la autocaravana a un sitio de esto. Pero se ve que sí. Y ya os dejaremos el enlace de donde estamos aparcados, aquí en la descripción del vídeo. Y bueno, que sepáis que toda la información de este viaje, pues, que la podéis encontrar en nuestra página web. Y ahí vais a tener los enlaces de todos los sitios donde hemos estado, donde hemos aparcado y tal. Pero sí que es verdad que el par Fornite marca que más abajo hay más parking donde se ha visto, pues, unas fotografías con más autocaravana. Pero después de tantos disgustos, pues hemos pensado, tú, ¿y qué podemos estar bien aquí? Pues nos quedamos aquí. Vamos a ver ahora el pueblo este, o el trocito que tenemos que visitar. Pero os he dicho que no queríamos continuar más porque no sabíamos si llegábamos o no. Y mirad cuántas autocaravanas hay ahí, ¿eh? Entonces, que si venís por aquí, que sepáis que podéis tirar recto y encontraréis parking. Bueno, han puesto un ascensor aquí para bajar al pueblo. Hay 273 escaleras. Y cuesta 2,80 euros el billete sencillo si solo queréis subir o bajar. Y 4,40 euros si queréis subir y bajar y de vuelta. No sé qué haremos. Yo creo que por 270 escalones es como la Batuu Capes. Lo superaremos. Depende del nivel que hay ahora. Depende del nivel. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nosotros pues colgamos aquí las chaquetas, todo con un par de pensas, porque aquí baja un hierro y va perfecto para que se seque ahí y que no estén ahí molestando. La última imagen que habéis visto en Mia y de Mary ha sido sacando las tripas en la cuesta, ¿vale? ¿Entonces? Mary, no lo hemos ganado. Hombre. Hay que recuperar, ¿no? Yo estoy al grado del fallecimiento. Mira, mira, mira. Está bueno, ¿eh? No sé si te da muy frío. A ver si te vas a poner el arroz. Yo primero lo pruebo a ver. Está buenísimo, ¿eh? Yo no sé, pero ha dicho, Mary, toma copa de vino, pero yo te veo a ti cascándome. ¿Qué pasa? ¡Qué pasa! Este panorama, ¿eh? Bueno, como habéis visto, cuando estábamos visitando Rocamadur ha empezado a llover y nos hemos venido para la autocaravana. Hemos estado jugando un ratito al Rumi y son las 9 y 5. Como hemos estado picando un poquito de fuet y patata y vino y esas cosas, pues no tenemos mucha hambre, o sea que hoy, una crema de verduras y un trocito de salmón y nada, este vídeo no lo vamos a cerrar aquí, lo vamos a os vamos a enseñar lo que vamos a hacer mañana que tiene súper buena pinta hemos comprado entradas para gufre de padirac ya lo veréis, es una gruta subterránea, vamos a ir en barco a 103 metros bajo el suelo y tiene súper buena pinta, nos ha costado 18 euros por persona y es una visita autoguiada o sea, nosotros solo y el barco o sea que, quedaros que el vídeo promete dicho esto, ya nos vemos mañana que quedaros porque la excursión promete y mucho ¡Gracias! 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 Comenzamos el día la verdad es que hemos dormido súper bien tranquilos y hoy por suerte pues ha salido un poco el sol, ya llevábamos como dos o tres días sin verlo así que, que agradezco un poco nos lo estamos arreglando y nos vamos a ir a comprar a un Lidl que no hace falta tres o cuatro cosas y luego nos vamos a direccionar a las profundidades de la tierra y veremos una de las excursiones más bonitas que creo que hay por aquí la zona ¡Gracias! 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 Cerveja que no falten yogures pan cortadito Que estábamos ya escasitos de pan Vino blanco A ver, una copita de vino por la tarde Es que encima he comprado Albre De momento lo pongo en la nevera Tengo aquí la de ayer Pero es que nos queda esto solo Mandarinas Más yogures de Javi ¡Ay! Adiós, mozzarella A ver Es que llevo la nevera llena Pero Hay cosas que pasan Un gel de baño de Granada Que estábamos sin ya ¿Qué más? Fuet Receta española pone No había fuet de España Pero Receta española Palo el mú Arándanos Más yogures de Javi Patatas palo el mú Y ¡Queso y uvas! Para la copa de vino Es que hace 5 días y quiero uvas Y no encontrábamos En el Lidl Evidentemente hay uvas Y nada Hasta aquí la compra Pues 34 euros Acabamos de llegar al parking De Gufré De Padirac ¿Qué pasa? Que el parking 7 es el que es gratuito Que es ese que tengo detrás mío Está completo Evidentemente Y Nos hemos aparcado en el de al lado Hay un montón de parkings alrededor Para poder aparcar ¿Qué más? Hemos comprado las entradas Las compramos ayer ¿Vale? Os recomendamos que vengáis con entrada anticipada Porque pone que si no Puedes llegar aquí Y que no haya entradas Nos han costado 18 euros por persona Y la visita dura una hora y media aproximadamente El Teddy se va a tener que quedar aquí en el auto Pero bueno Como no hace calor Y está agotado O sea que no hay problema Nada En 20 minutos Tenemos que estar en la puerta de Gufré de Padirac ¿Qué pasa? De Toileta Derrera el bâtiment Sur la droite ¿Está parmi vos Certains Ten los billets En teléfono Portable En teléfono Portable Ahí Poniendo El pinganillo A ver Es que hemos pillado un día que empieza ahora a llover y está cayendo hasta piedra y todo, pero mirad qué sitio, es que el sitio es brutal, madre mía. El 3. El 3. El 3. El 4. El 5. El 5. Ya hemos acabado la visita a Gufres de Padirac, os tengo que decir que os lo recomendamos un montón, ha sido super guay, nos han llevado en barquito, hemos grabado lo que hemos podido, no es que esté prohibido, el problema es que como está tan oscuro pues no se ve bien, os hemos intentado transmitir un poquito lo que tienen ahí, impresionante. Estamos en un área de autocaravana, hay cuatro tomas de luz y también tiene dos para llenar el agua y ahora pues hemos aparcado justo al lado de la torre de los servicios y estamos ahí aparcados pues con electricidad y ahora mismo pues como veis estoy llenando la autocaravana desde el mismo sitio, es una gozada eso, parece un camping. Hace frío, 13 grados fuera y mira que tenemos pa comer, compramos dos latas de lentejas para tener así en caso de emergencia y le hemos añadido un arroz de ese que ya viene preparado. Es que hoy se nos ha hecho tarde con la visita porque ha durado más de lo previsto, ya os he hecho una hora y media, hemos tardado dos y son las tres menos veinte, o sea que lentejita con chorizo. Ahora mismo estamos en el área de autocaravana de Karenac, que a cuanto estaba de aquí? 11 kilómetros, hemos tardado un poco más de 10-15 minutos y se ve que también el pueblo pues es bastante bonito, ahora enseñaré luego más tarde como es el área de autocaravana, además es muy simple pero siempre cerca de césped, tranquilidad, como viene siendo la temática de toda el área de autocaravana que estamos visitando, una pasada. Envidiamos mucho esto de Francia de que en cada pueblecito pues tengan ahí un trocito guardado para este tipo de turismo y aparte que no lo tienen de cualquier manera, que lo tienen perfecto y nada, modelo a copiar y pegar en nuestro país, a ver si algún día podemos llegar a tener esos servicios. Oye que aquí vamos a cuadrar hasta con los vecinos las comidas, hoy el plato de lentejas va a ser épico. Bueno chaval, ha disfrutado este plato de lentejas chaval, los cuatro lo mismo eh? Ya ves, ojo eh, es que cuadramos muy bien. Con eso no la guardamos ayer, nos hicimos apostado. Bueno bien, encima hemos pillado un día que entran que flipas eh? Bueno pues aquí tenemos la zona del vacío del agua gris, la verdad que está en la entrada. Aquí estoy seguro que mañana vaciaremos el poti. Ah bueno, aquí también veo que hay para llenar agua eh, o sea que aparte del poste ese que tenemos ahí cerca de la autocaravana, aquí también se puede llenar agua. Y nada, aquí vemos que cuesta 6€ la noche y bueno, pues nada, poca cosa más que nos comportemos. Y ahí curiosamente hay tres tesoros eh? Ha venido una familia con otra tesoro. Bueno ha parado de llover, vamos a aprovechar para ir a ver Karena que también está en nuestra lista de pueblos más bonitos de Francia y tiene piezas de muy chiquitito, pero bonito. ¿Sabes? Vamos. 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 Nos vemos la semana siguiente. Chao. 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 Chao.